Es viernes, Claudia, directora de turismo de Ciudad Fernández, viernes de Maravillas Fernández. Adelante. Y hablaremos de un pueblo que tuvo un gran auge hace varias décadas y que, pues, bueno, no es malo decirlo, pero está a punto de convertirse en un pueblo fantasma. Así es. Se trata de la comunidad de Mojarras de Abajo, conocido en algún tiempo como Villa de Márquez. Y bueno, pues bien lo comentas, solamente quedan actualmente nueve personas, cuatro mujeres y cinco hombres. Y está a punto de desaparecer. Así es que, bueno, bueno, vamos a intentar rescatar cuando menos, pues, este. Su memoria, ¿no? Su memoria y lo que ha pasado a través del tiempo en esta localidad de Mojarras de Abajo. Fíjate que cuando uno va a San Luis Potosí por la carretera libre, siempre llama la atención esa iglesia que estamos viendo en pantalla. Se ve desde la carretera y dices tú, pues, está muy bonita. Es un edificio, vaya, muy antiguo, llamativo. Y es el emblema, es el corazón que intenta no morir de Mojarras de Abajo, claro. Es correcto, ahí en medio de, pues, ahora sí, casi de la nada. Encontramos esta iglesia que data más o menos por ahí de 1750, 53, que empezó su construcción. Y bueno, pues, se considera que por ahí de finales del siglo XVIII, pues, terminó de ser construida. Es por el estilo arquitectónico y sus materiales, data más o menos de esa época. Sí, y lo que decías, es el medio de la nada, que eso no ocurre en otros poblados, ¿no? Porque siempre era la iglesia y entonces el desarrollo de la comunidad alrededor, ¿no? Sí, ahí encontramos algunos vestigios de lo que fueron algunas casas habitación. Y bueno, se ve que había, pues, también hay una riqueza, porque, pues, sí, son espacios grandes y son espacios que se ve que en su momento fueron muy importantes. Y bueno, sabemos que ese lugar fue lo que era la municipalidad. Comprendía la jurisdicción desde Ojo de Agua de Solano, Mojarras de Arriba, Mojarras de Abajo, Rosada, El Tecolote, Saucillo, Santa Ana, Sauce, Santa Efigenia, y llegaba hasta Ojo de Agua de San Juan. O sea, casi allá está el plan. Literal hasta el plan, hasta el plan de arriba, porque Ojo de Agua de San Juan pertenece al plan de arriba. A ver, entonces, es decir, una localidad que se convirtió en municipio, y que tú lo dijiste muy bien, porque te dijiste bien acentuado, Villa de Márquez, porque cualquiera diría lo contrario, Villa de Márquez. Ajá, pero no, era, era Márquez. Villa de Márquez. Se tienen datos no muy, no muy, no muy precisos, porque no existe nada, pero Leonardo Márquez fue un militar conservador, y se cree que, que en honor a él, pues, se le denominó Villa de Márquez. Entonces, retomando el comentario mío, es decir, una, una localidad que llegó a ser municipio, ahora, años después, cien años después, se convierte en una comunidad de nueve personas, cuatro mujeres y cinco, es prácticamente una familia. Sí, prácticamente una familia, bueno, son como cuatro familias las que viven ahí, pero, pues, básicamente de una o dos personas, y párale de contar. Hace, híjole, ya llovió, en el noventa y seis estuve ahí, porque dábamos clases de CONAFE, en Mojarras de Abajo. En Mojarras de Abajo. Ahorita no sé si hay todavía una escuelita. No, están los vestigios de lo que fue la primera escuela, ¿verdad? La primera escuela que fue el más o menos por ahí de seis de marzo de mil ochocientos noventa, siendo presidente Mónico Vadillo, informa a la ciudadanía que se abre una escuela ahí en Mojarras, pues, ahora sí, para los jovencitos, para los niños de aquella época. Y el profesor era Ignacio Vallesa, son los datos que tenemos en cuanto a la escuela. Alcanzamos a ver en las imágenes que estamos viendo, a un costado se construyó la escuela, aunque primero, bueno, se ve que se construyó lo que es esta iglesia que estamos viendo. Y si alcanzamos a percibir, ahí hay una cruz que se forma como en este complejo. En este complejo arquitectónico. Y, pues, esa capilla nos marca que es a quien veneran ahí, es a la Purísima Concepción. Pero esto no fue hasta el año de mil novecientos veintinueve, cuando se tiene ya registro que, vamos, le dieron a la Purísima Concepción, tener, venerarla en esta iglesia. Antes, en el mil novecientos diecisiete, pues, solamente era una iglesia de denominación católica. Sí, capilla más bien. Una capilla, sí, que estaba ahí, pero no tenía ningún nombre como tal. Así es. Entonces, a pesar de ser municipio, nunca tuvo, nunca fue parroquia, ¿verdad? Nunca ascendió a ese nivel. Y, bueno, un dato que también aquí nos traes, me parece importante, es este asunto de mil ochocientos sesenta y uno, vea usted, mil ochocientos sesenta y uno. Siendo alcalde primero constitucional, el señor Francisco Martínez. Hay un decreto que se restablece en el municipio de Ciudad Fernández, con las localidades que constituyen la Villa de Márquez, siendo gobernador del estado, el señor Sostenes Escándalo. O sea, hasta mil ochocientos sesenta y uno, dejó de ser municipio. Duró muy poco ahí este municipio, con todas las comunidades que nos acabas de mencionar. Sí, duró muy poco, inclusive algunas comunidades que actualmente pertenecen a Río Verde, como son El Charco, Canoas, Paso de San Antonio. Todas estas comunidades estaban integradas en lo que se pretendía fuera esta municipalidad, que se calcula que duraría cuando hubo mucho, unos seis años. Sí. Y si acaso tuvo un presidente municipal. Y después de esto, pues, cada quien vuelve a su lugar y Ciudad Fernández se queda con sus localidades y Río Verde se queda con las de ellos. Así es. Por cierto, la fiesta patronal de esta purísima concepción es el ocho de diciembre, es decir, que acaba de pasar. ¿Qué pasó con las casas? ¿Ahí están? ¿No están? Están solamente algunos vestigios y donde viven estas familias, pues, ahí las vemos, las casitas se siguen conservando, siguen viviendo las familias. Y gente que vive en esa localidad sale a la carretera, tienen unos pequeños puestecitos de alimentos. Claro. Y es de lo que ellos viven, de la gente que pasa por ahí, consume y es lo que actualmente, pues, le da vida a esta comunidad. Y algunos pequeños sembradíos o gente de otras comunidades que vienen y rentan las milpas para sembrar. Y es lo que actualmente le da vida. Todavía se celebra misa, fíjate. Sí. Cada quince días por ahí van a celebrar la misa. Y acuden las familias que viven en poblados cercanos. Y, pues, obviamente, las familias que aún quedan ahí en Mojarras de abajo. ¿A qué parroquia pertenecerás? Me imagino que pertenece aquí a Ciudad Fernández, a la parroquia de Ciudad Fernández. Debe de ser. Es el dato que tenemos, que, pues, todas esas, todo lo que, pues, ahora sí, toda la, lo que es Ciudad Fernández, pertenecen aquí a la parroquia del dulce nombre de Jesús. Así es. Mojarras de abajo, un hombre emblemático. Una de estas comunidades que uno pasa cuando va a la capital y siempre, pues, volteando hacia un lado y hacia otro. Tiene un panteón ahí. El panteón es un panteón con, híjole, bastantes muertitos, pues, lo cual es evidencia de que, pues, había una población muy alta en un lugar que está a punto de desaparecer. Y, bueno, no es que dé tristeza que desaparezca. Pues, en realidad, así es realmente, pues, el tema de la migración. Porque esta es una comunidad de migrantes que viven, ¿dónde? ¿En Fernández? ¿En Estados Unidos, quizá? Viven la mayoría en Estados Unidos, otros cuantos aquí en Ciudad Fernández. Y, como dices, pues, hay que al menos rescatar la memoria. Los datos que tenemos, te comento, nos los comparten nuestros compañeros de Archivo Histórico. Y entre la, vamos, los temas y gente que ha estado buscando datos históricos, por ahí dicen que en 1918 un italiano llamado Don Rocali vivió en lo que actualmente se le conoce como la comunidad de Mojarras. Tenía una tiendita de abarrotes en la orilla del río Santa Catarina. Así es que, pues, bueno, son datos que se han encontrado, como te comentaba el otro día, a manera de rompecabezas que tenemos. Y, pues, mis compañeros de Archivo Histórico y algunas otras personas interesadas en rescatar la historia le han estado dando un contexto, pues, para que perdure en el tiempo. También vale la pena mencionar que lo que es el Consejo de Patrimonios de Centros Históricos, estamos buscando que se haga una extensión para irnos precisamente a las localidades e intentar rescatar, pues, todos estos edificios que, la verdad, vale la pena apreciarlos, vale la pena conocerlos. Y que, pues, que no se sigan deteriorando, porque esa bóveda que alcanzamos a ver ya tiene algunas, pues, cuarteaduras en su cuerpo. Así es que estamos haciendo todo lo posible por rescatarlo y conservarlo como un patrimonio. Así es. Híjole, ojalá esto se logre, porque es una construcción emblemática. Que le digo, tiende a quedarse ya deshabitada, pero, pues, el edificio ahí está, emblemático de Ciudad Fernández y que puede ser usado en muchísimas cosas. Ahí lo acabas tú de mencionar. Clau, sin duda, mojaras de abajo, es una maravilla fernandense. Muchísimas gracias y, pues, seguimos aquí dando a conocer más de nuestro querido municipio de Ciudad Fernández. Los invitamos a que vayan, se tomen la foto, ¿por qué no? Una foto de bodas, de novia. Ahí, la verdad, salen espectaculares. Por supuesto. Mojaras de abajo.